Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buen día. Mi nombre es Duray Santos. Soy docente de segundo grado en el plantel Chichén. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la asignatura de matemáticas. Vamos a abarcar tres temas, la suma, la resta y la multiplicación. Durante esta sesión vamos a realizar actividades del tercer trimestre, las primeras tres lecciones de nuestra guía de matemáticas familiar. Para eso vamos a empezar con el primer tema, que es la suma. ¿Recuerdas qué es sumar? La suma se caracteriza por agregar, juntar, unir. A la suma también se le llama adición. ¿Recuerdas cuál es el algoritmo que representa la suma? Se llama más. Y a continuación, en la segunda imagen, te presento las partes de la suma. Sus elementos son los sumandos. El sumando superior, el sumando inferior y el total se le llama suma. A lo largo de tu etapa escolar, has conocido los diferentes procesos que llevamos a cabo para realizar una suma. Y conforme va pasando el tiempo, vamos realizando sumas con mayor grado de dificultad. Hemos sumado por medio de cálculo mental, por medio de descomposición, pero cuando nos enfrentamos a cantidades más grandes, lo ideal es hacer sumas verticales. Es importante que recuerdes que las sumas empiezan de izquierda a derecha y que tenemos que tomar en cuenta que cada sumando debe estar alineado unidades por unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Con base a la información que acabo de compartir contigo, vamos a avanzar con la lección número uno del tercer trimestre. El tema son las compras. Las páginas son las 176 y las 177. Observa el ejercicio uno. Vamos a leer juntos. Lea el problema y contesta lo que se te pide. Sara compra una falda y una blusa para su hija y un suéter. El suéter cuesta 41 pesos más que la blusa. Escriba su precio en el recuadro. Y vamos a hacer. Tenemos que descubrir cuál es el precio del saco, pero para eso el libro ya nos presentó dos elementos importantes. El costo de la falda tiene un costo de 220 y la blusa cuesta 154. Si retomamos el problema, vamos a analizar que el suéter cuesta 41 pesos más que la blusa. De qué manera nosotros acomodaríamos los sumandos en el casillero. La blusa cuesta 174 más 41 pesos. Tendremos el resultado total del costo del suéter. Vamos a resolverlo juntos. Si tú sumas, recuerda, inicia por las unidades. 4 más 1 son 5. 5 más 4, 9. Y en el caso de las antenas, no tenemos un sumando en la parte inferior, entonces únicamente bajamos el número. Al final, obtuvimos que el precio del suéter es de 195. Retomando a la página 176 de tu guía santillana, puedes encontrar un recuadro azul que siempre contiene información importante que nos ayuda a realizar cada una de las actividades. En esta ocasión, nos dan el ejemplo de un problema con un alto grado de dificultad. Dice así. Para resolver algunos problemas, es necesario sumar tres sumandos. Una manera de hacerlo es realizar las sumas verticales seguidas. ¿Qué quiere decir esto? En algunas ocasiones podremos encontrar algún problema que requiere más de una operación. Entonces, tenemos el ejemplo de un problema que está dividido en dos partes. El primer, el ejemplo, el problema dice, en una tintorería se plancharon 152 pantalones el lunes, 47 pantalones el martes y 100 pantalones el miércoles. Nos están dando tres cantidades distintas. ¿Cuántos pantalones se plancharon se plancharon en los tres días? El paso uno dice, el primer sumando tiene el 152 que es la cantidad del día lunes y en el sumando inferior tiene 47 pantalones que son los que se plancharon el día martes. Tendríamos que realizar primero esta operación para saber lo que se planchó en los primeros dos días. Resolvamos juntos. 2 más 7, 9. 5 más 4, 9. Y el 1 no tiene ningún sumando que agregar, así que lo bajamos. En el paso número 2, al resultado se le suma 100. ¿Pero cuál es 100? Son los 100 de los pantalones que se plancharon el día miércoles. Y colocamos en el sumando superior el 199 y en el sumando inferior el 100. Realizando la suma nos da un total de 299 pantalones que se plancharon en los tres días. ¿Te fijas que es un poco más complicado? Es importante que leas y analices bien para poder resolver tú solo cada una de las actividades. Con base a la información que te compartí, ahora podrás resolver los ejercicios de la página 177. Son el ejercicio 2, 3 y 4. Te vas a encontrar con algunos problemas que tienen más de una operación. Recuerda leer perfectamente bien cada dato. Ahora que termines las actividades de la guía, toma papel y lápiz. Puedes reforzar las sumas con la siguiente actividad. Te presento 6 sumas distintas. Anotan. La primera suma tiene en el sumando superior 256. En el sumando inferior 33. La segunda 323 más 155. En la tercera suma 445 más 363. Recuerda que cada sumando debe de estar alineado correctamente y en ocasiones podrás encontrarte con sumas en las que tendrás que poner como respuesta un número mayor a 9. ¿Qué pasa en este caso? Nos encontramos con las sumas conllevadas. Recuerda que tendrás que poner en el siguiente casillero la decena. El segundo tema que vamos a abordar el día de hoy son las restas o sustracción. ¿Qué es una resta? Restar es lo mismo que quitar. También se le llama sustracción, como te mencioné. Y se representa con el algoritmo menos. Las partes de la resta son minuendo, que es el elemento que está en la parte superior y sustraendo, que está en la parte inferior. Al resultado total de la resta se le llama diferencia. La segunda lección del tercer trimestre es las ofertas. Esto lo encuentras en las páginas 178 y 79. Aquí podemos encontrar en el recuadro azul llamado que aprenderemos un ejemplo de problema. Vamos a leerlo juntos. Te voy a apoyar. Ana comprará una blusa que cuesta 349 pesos, pero tiene un descuento de 35 pesos. Hay que fijarnos y analizar cada una de las palabras que nos presentan en cada problema, porque esto determina la operación que vamos a utilizar. Posteriormente dice, además, me está diciendo que aparte de eso, va a llevar algo más. Va a llevar un cinturón que tiene un costo de 85 pesos. ¿Cuánto va a pagar en total? Tenemos aquí la explicación en el recuadro y de igual manera está dividido en dos pasos. El primer paso me está diciendo que el costo de la blusa se obtiene restando el descuento de su precio. Originalmente la blusa costaba 349 pesos. Pero me está diciendo el problema que tiene un descuento, una rebaja de 35. Para saber el precio total, vamos a restarle a 349, 35. Y realizando las sumas, tomando en cuenta que debe de estar clasificado por casilleros, unidades, decenas y centenas, vamos a resolver. A 9 le quito 5, 4. A 4 le quito 3, 1. Y el último elemento lo bajamos ya que no tenemos nada que resta. En el ejercicio, en el operación 2 dice que ya que tenemos la blusa con un costo de 314 pesos. Recuerda que decía que tenías que iba a adquirir un cinturón que tiene un costo de 85 pesos. Ya que yo tengo la cantidad real de la blusa, ahora voy a... ¿Qué tendré que hacer? Voy a agregar 85 pesos del cinturón que voy a comprar. Entonces, ordenamos los sumandos por unidad de CD y centena, colocando en el sumando superior 314 y en el sumando inferior 85. Resuelve la suma, lee y analiza. 4 más 5, 9. 1 más 8, 9. Y bajamos el 3 que está en el casillero de centenas. Ahora sí, tenemos el resultado. Total, Ana va a pagar 399 pesos. Ahora, estás listo para resolver la página 179 con base a la información que pude compartir contigo. Resuelve los ejercicios 2 y 3. Te vas a encontrar con algunos problemas que requieren más de una operación y serían combinadas. Puede ser suma y resta. Si tienes duda, que te ayude a papá o a mamá o que al final te ayuden a verificar si lo hiciste correctamente. Y ya para finalizar el tema de restas, vamos a resolver las siguientes restas. Toma una hoja y un lápiz para que puedas resolverlas. La primera, 657 menos 236. La segunda, 347 menos 192. Estás anotando. La tercera, 358 menos 245. Y para finalizar, 385 menos 213. La tercera lección del tercer trimestre son multiplicaciones y sucesiones. La encuentras en la página 180 y 181. ¿Recuerdas que es una multiplicación? En los trimestres anteriores pudimos ver que es la suma de un número repetido cierta cantidad de veces. A continuación te presento un problema que dice, mi mamá compró 5 racimos de 6 subas cada 1. ¿Cuántas subas hay en total? ¿Qué me puede ayudar para resolver este problema? Bueno, ustedes pueden observar estos dibujos. Son, ¿cuántos racimos nos decía el problema? 5 racimos. Y cada racimo tiene 6, lo cual significa que tendríamos que hacer una suma iterada. Sumaríamos 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Y se representa de esta manera. Ahora, realmente esto es una multiplicación y lo haríamos convirtiendo 5 por 6 es igual a 30. Tome en cuenta que también puedes intercambiar los factores y se puede multiplicar 6 por 5, pero en lugar de 5 racimos serían 6. Y cada racimo tendría 5 uvas. 3. En la página 178 de tu guía puedes observar el ejercicio 2 que tiene 4 incisos y dice completa las sucesiones. La primera dice 2 más 2, 4. Y sucesivamente vamos sumando 2. Aquí ya te represento la sucesión contestada. Ahora tú puedes hacerlo solo y resolver el inciso B, C y D. Ya que hayas terminado, vas a continuar haciendo las sucesiones del 6, 7, 8 y 9. Para que puedas realizar los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 181 de tu guía de matemáticas, puedes usar estas sucesiones que hiciste anteriormente. Si te representan el 2 por 7, tú en la sucesión vas a encerrar la respuesta la cantidad de veces que te están indicando. Estamos en la sucesión del 2. Vamos a avanzar hasta el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que significa que 2 por 7 es 14. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que haya sido de gran utilidad estas estrategias, estas actividades que puedes realizar durante este periodo. Es importante que tomes en cuenta todas las medidas que se han estado retomando en este periodo de contingencia. No olvides lavarte las manos constantemente. No estar tan cerca de tu familia. Recuerda, hay que mantener la sana distancia. Y bueno, se acerca el día del niño, así que espero que lo disfrutes, que te cuides. No olvides que nosotros te estamos esperando aquí, en el colegio, para seguir aprendiendo juntos. Te esperamos. Hasta luego. Feliz Día del Niño.